Música Bendiciones a todos ustedes, primeramente quiero que saquen sus agendas, sus móviles y apunten todo lo bueno que tenemos para esta semana primeramente comenzamos con el día martes a nuestro tabernáculo a las 7 de la tarde no se lo puede perder, segundamente nuestro día miércoles con la reunión de hombres los hombres están siendo empoderados, están creciendo porque es muy importante que la cabeza como rol principal se levante ¿verdad? así que les esperamos a las 8 de la noche, los días miércoles a los hombres seguidamente estamos con los viernes a las 8 de la noche y los sábados a las 4 de la tarde para el instituto bíblico, seguidamente nuestro discipulado también a las 4 de la tarde y el mismo sábado culminamos con nuestro servicio de jóvenes a las 6 de la tarde tenemos un servicio poderoso para los jóvenes, Dios tiene grandes cosas igual con todo el desayuno que estamos haciendo tenemos expectativas super grandes de lo que Dios va a hacer aún en esta semana que viene y para culminar nuestro servicio de los domingos tenemos dos servicios, primeramente el de las 9 de la mañana y el segundo a las 12 del mediodía que se estará transmitiendo mañana tenemos nuestro servicio de acción de gracias Dios va a hacer grandes cosas en la vida de cada uno tenemos expectativas al máximo de todo lo que Dios va a hacer de verdad que Dios está haciendo cosas impresionantes y mañana si usted quiere saber qué es lo tan especial que se va a hacer por qué tenemos este servicio de acción de gracias tiene que venir a nuestros servicios así que no se lo pierda venga, invita a un amigo, comparte este video y le esperamos mañana bendiciones 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 bendiciones